No me está pasando esto, júrame que no me está pasando esto. A nadar, ay, ¿quién está de aquí? Ay, ¿vienes acompañado? Oye, yo creo que no hay. Oye, ya, ya no quiero nada, ya estoy harto todos pedos, ya. Ya, ya no quiero nada, ya. Mira, ellas están bien hermosas y no hay pedos. Yo no voy a grabar así, ¿eh? Te lo juro que no quiero grabar así. ¿Qué es eso? Ya le marcas una ronda. ¡Hey, qué ruido empleo! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo a dos preciosas amigas hermosas. ¿Vieron la de amarillo? La chica, ¿con cuál se van? ¿Con la de izquierda? ¿O con la de derecha? ¿Para dónde nos vamos? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Para dónde nos vamos? ¿Con cuál se van? ¿De este lado? ¿Con la morenita? ¿Con la güerita? ¿Con cuál se van? Yo con ninguna de las dos porque si no me pega la tóxica y me va a... Ahora sí me va a decir tú... Tú no, tú tienes novia y aquí te quedas. Pero bueno, de eso va a constar la broma del día de hoy. Yo voy a llegar con ustedes acá bien abrazadotas que las voy a tener y pues mi novia va a estar esperando con Jacqueline Troncoso, que también va a ser cómplice de esta broma. Mi manager también, que está por ahí escondido detrás de cámaras. Vamos a llegar porque tengo que grabar. Yo tengo que grabar videos, se supone que no. Pero pues ella no se espera de que voy a llegar acá bien borracho con ustedes y abrazado y le vamos a hacer de todo. También mi mamá va a estar cómplice porque por ahí vamos a tratar de que me marque o marcarle o algo para que se ponga más intensa la cosa y también le diga ¿Sabes qué? Kenia no te conviene porque es bien tóxica. ¿Qué harían si su suegra les dice eso? La semidesgreño. La agarras así. Yo quería mucho de mi suegra, ¿no? ¿Sí? ¿Te decepcionarías? ¿Y tú querías? Me uno a mi suegra, ¿no? Si no puedes con el enemigo tener. Ah, chinga. Hoy tenemos a la buena y a la mala, como la canción. Una en el día y la otra en la noche. Pero bueno, quédense en este video y no se esperen que se va a poner algo bello pa'l camello. ¡Jalaos, please! ¡Ánimo! No sé, estoy súper nervioso. No llega Rodolfo y quedamos desde que... O sea, que hoy nos íbamos a ver aquí para grabar y desde la tarde de ayer no sé nada. ¿Te gusta algo de tomar? Ah, una almohada, por favor. No sé. ¿Para usted señorita le tocó algo igual? También, lo mismo, por favor. Señorita. Gracias, disculpe. No le pasa nada. Estoy ansiosa, mira. O sea, las manos me están temblando. Y yo no sé nada desde ayer de Rodolfo. Y también le marco el témo de su mamá y tampoco me contesta. Y solamente sé por qué me dijiste que hoy nos íbamos a ver para grabar. ¿Pero solo viene una hora y media tarde? ¿Una hora y media? Ay, no, yo seguía preocupada, yo seguía penada contigo y todo. Mira, Rodolfo no es el hombre más puntual del mundo. Bueno, ustedes lo tendrán de conocer desde antes, o sea. Bien. O sea, estoy súper mega nerviosa y todo. Y más porque se empieza... Muchas gracias. Se empiezan a trazar las grabaciones y todo. O sea, ve, estoy temblando. Disfruta tu limonada, relájate, vive un poquito. No todo gira en torno a Rodolfo. Voy a tratar de relajarte. Y voy a tratar de que no entropiese para nada la grabación. Ahora nos metemos a la alberca y a nadar y nos pedimos unas tequilas o algo así. Mira, mira, hablando de... Mira, mira, hablando de... Mira, mira, está muy bonito. ¿Sí? Sí, está muy pañadito. Sí, está muy pañadito. No sé esto. ¿Te vayas mejor si es? Ay, sí. Claro, es que te tienes que... No, me está pasando esto. Ay, que estás en la pichica, Loro. Júrame que no me está pasando esto. La gente va a nadar. ¿A nadar? ¿Qué es donde hay aquí? Ay, vienes, estás pañado. ¿Qué pedo, Kenia? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo, Kenia? No, es porque ya no me contestan las llamadas. ¿Quién está contigo? ¿Y esta quién es? Es una amiga. Disculpa, ¿esta qué? ¿Esta quién es? Ah, es su novio. Es su novio, ¿ok? No, es su novio. ¿Viste que no tenías novio? No, es mi novio. No, es mi novio. ¿Pero ya quién es? Es mi amiga, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es mi amiga? Es mi amiga. Lo voy a aparcar y sale. ¿Pero por qué no? Ahí está andando de margen. Al carro, al cuarto. ¿Pero por qué no? ¿Vamos a grabar? Mira, ¿puedo grabar acá una serie? Vienes con besos y todo y oliendo. ¿Vamos a grabar una serie ahí en la alberca? ¿Así? Una de Moed. ¿Desde ayer? ¡Una de Moed! ¿Desde ayer me contestaste? ¿No? Pero de la blanca esa, de la chida. De la que te pone bien pedo. No puedo responder mal en frente de ustedes. ¿Quieres una de Moed? Siéntelo ahí, por favor. Ahorita ya le... Pero... Es que... No, yo quiero tomar. Yo quiero tequila. ¿Y estas qué? ¿También? Quiero tequila. Quiero tequila. Quiero tequila. Quiero tequila. Quiero tequila. Ya, te van ustedes dos. Creo que yo tengo que tratar con él, lo voy a tratar con él. Yo quiero... Me cero una de Moed. Tenga, ya. Así. Sí. Deja mi... Deja mi pollita. Deja mi pollita. A ver. ¿Nos vamos o nos quedamos? Deja mi pollita tuya. Sí. Entonces la que tiene que ir en esto. Ya que no tienes propina para que le des esto. No. No. Sí. Yo quiero una de Moed. Dicen. Yo quiero tomar. Deja mi que dar tu lugar es él, eh. Él llegó con nosotros. No, ellas. Si no te parece, ¿te puede decir? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué? ¿Qué? Ahora te castigo. Ahora me van a decir que tengo que asumir. ¿Qué? Mira, por mí se los regalo. Yo tengo ningún problema. Yo pago. Yo pago. ¿Cuál es el tema? Gracias. No necesitábamos. Solito, serio. No, no te quieras. Ahorita le digo al manager que me baje la negra esa tarjeta. Eso. Tu mamá siempre me consiente. Siempre. Gracias. ¿Qué? Yo quiero tomar. No tequila. Pégale piquete ahí. Por favor, májale esa. Tú me estoy matando de mamá. ¿Para qué? Májale esa. Está bien a gusto esa tarjeta. O sea, yo le doy normal. Mira con este borracho. Que la neta es mi consciente. Está. ¿Qué es eso? Y siempre es eso. No, yo quiero tequila. A mí se me pide tequila. Tú. No, me toques. ¿Cómo? Oye, quedamos a las dos. Y me tocó traerme el convertible. ¿Eh? Quedamos a las dos o las tres. ¿Me pongo para el baño? ¿Sí puedo ir al baño? Sí. Ya lo descompos. Niki la trae. ¿Dónde vas? Ahí acaso. Con cuidado. Dios te bendiga. Chao. Sabe, loco. Pero es muy tóxica. ¿Qué pedo se se la está criando el cabrón? Sí, sí, sí. No hagas caso. Puro, puro. A ver. ¿También es tequila o no? Oye, yo creo que no. Oye. Ya. Ya. Ya no quiero nada. Ya estoy harto todos. Pedos ya. 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 Ya no quiero nada. Ya. Mira, ellas están bien hermosas y no hay pedos. No, claro. Yo no voy a grabar así, eh. Te lo juro que no quiero grabar así. Te lo juro que no quiero grabar así. ¿Qué es eso? Ya le marqué a su mamá. ¿Me está marcando mi mamá? Ya le marqué a su mamá. A ver qué quiere mi mamá otra vez. No puedo controlar a vos de ti porque definitivamente no se hacen las maneras ni sobre todo respeto para ustedes que tienen que grabar así de esta manera. ¿Qué pedo, mami? Me pones un altavoz. Yo supongo que me trago a su mamá. Tú le pones un altavoz que no escucho que dice tu mamá. Ay. Ponle para que vea que tu mamá tampoco la quiere por la pinta que tiene. Sí, a ver. No más porque tú. No más porque tú me lo dijiste. No me lo dijiste. Porque ella ni madre. A ver. Eh. Mamá. Es que ando pedo. Y... Y que le gasten pedo a las grabaciones. Y es que... Con unas nenas... A ver si está bien que salga con ellas. Ay, pero ya me tienen hartos. Ya, ya. Ya, déjala. Ya, déjala. No se conviene. No, si... No tienes que aguantar a tía Kenia de tu chica. No, no, no. Ya déjala por aquí. O a ver qué haces. Ya veníte antes de ella, por favor. Porque ya. Ya no la aguanto más. Es que quiero vomitar. Ay. Me siento mal. A ver hijo, ya. Ya vente para acá. Ya vente para el no poder meter. Ya te veo. Sí. Adiós. No. No. Yo ya no. Te doy un Mercedes allá. Que haga lo que quieras. ¿Quieres que te pido un Uber, princesa? No, no. Mucho mejor. Hay mejores tipos que me pueden dar la talla y que me den lo que yo merezco. Ay. De lo que se van. De lo que me voy a librar yo, eh, la netra. No, no, no. ¿Cómo dice el nombre? El padre del hijo. De lo que me voy a librar, eh. ¿Porque yo? No. No, no. Mejores, peores. Igual que tú no, pero mejores, peores. Espera, eh. Una disculpa en serio. Ya, yo mejor me voy. Ya. Yo mejor me voy. Con permiso niñas. No, yo no tengo nada. ¿Le vas a hacer la grosería de no contestarle? Para que me digas. A ver. Eso es lo que escuché. ¿Qué más tira escucharon? No, 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 no. Y yo. Y dime a ver. Pues, 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 pues. Bueno. Dime a ver. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Y usted qué tal, señora? Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. No es cierto porque yo aquí estoy viendo a estas niñas con Rodolfo borracho. Y con besos en todo el cuerpo. Te ando a esperar a tu mamá. Ya, es broma, hombre. Ya, ya, ya. No. No, vas a dejar que venga. Que no puede. Se lo pintó su mamá. Plebes, hemos terminado esta broma con la hermosa y preciosa Kenia Valenzuela. Oye, ¿qué opinas? ¿Te enojaste o pensaste? Vaya broma. Que gracias ya te quitaste esos besos porque si no te terminaría odiando. ¿Qué hubieras hecho si fuera...? ¿Real? Ajá. ¿Te hubiera terminado? Si no, ya no te terminé en la mesa. Ah, ya me terminó. ¡Listo, plebes! ¡Soy soltero! Chicas, aquí les dejo mi número 55, bla, 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 bla. Escríbanme y podemos salir de cita. Ya estoy soltero. ¡Ya! Nos vemos en un nuevo video. Espero les haya gustado. Me chocas. Sigan a Kenia Valenzuela, la más tóxica de TikTok. Oye. Síganme a mí en mis redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube. Rodolfo Villanueva Oficial, Kenia Valenzuela en Instagram. Así es. Y TikTok. Y sigan a mi familia de SomosEDC. Y para más tíx tóxicos, vean los tíx tíx tíx. Para más tíx 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 tíx, vean nuestros videos. Nos vemos en un nuevo video. ¡Jalados, plebes! ¡Ánimo!